De tu boca sale aliento para un tiempo como este y situaciones del presente Momentos de reflexión con el evangelista internacional Julio Delgado Julio Delgado Dios te bendiga la reflexión para hoy la estará pasando a la altura del verso número 52 En el capítulo número 2 del evangelio según San Lucas que dice Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres Hoy quiero llamar tu atención en instantes en donde meditaba sobre lo que es nuestro crecimiento Porque es más que preocupante la manera en que en la actualidad medimos el crecimiento de los individuos En el área espiritual utilizando metodología humana en campos espirituales Ahora desde un punto de vista meramente físico es muy fácil medir el crecimiento de una persona en números En cantidades y sin embargo para medir tanto el crecimiento físico como espiritual La respuesta no es tan solo matemática Si a una persona se le mide por su aspecto físico será fácil responder Y con un par de cálculos tendremos una respuesta rápida Peso, altura y similares medidas que son tan solo un parámetro de comparación Y al final del día el resultado será numérico Y para algunos en estas cifras versará su crecimiento Sin embargo cuando hablamos del crecimiento espiritual Este tipo de reglas utilizadas en lo físico no funcionan Porque si fuera por el peso algunos catalogarían a los obesos como personas que no ayunan ni oran Y a los flacos como que están secos espiritualmente o faltos de búsqueda A los altos como orgullosos o prepotentes Y a los de baja estatura como humillados o enanos espiritualmente Pero bíblicamente querramos o no La voluntad de Dios es que cada creyente crezca espiritualmente Sin embargo como medimos o sabemos realmente si una persona está creciendo en el Señor Es a través de un conjunto de métricas y criterios que se cumplen O una revelación más fuerte de Jesucristo en su vida Arrumiar los versos 2 y 3 del capítulo 2 de la primera epístola universal de Pedro Se nos da una clave sobre algunos aspectos necesarios para nuestro crecimiento espiritual Cuando nos exalta diciendo Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones Desead como niños recién nacidos La leche espiritual no adulterada Para que por ellas crezcáis para salvación Cuando evaluamos la base bíblica Que nos inspira a reflexionar Hoy Lucas establece y cita Y Jesús crecía en sabiduría Y en estatura Y en gracia para con Dios y los hombres En pocas palabras Deja establecido que Jesús nació para crecer Y así alcanzar el cumplimiento del plan trazado por el Padre En el cual su crecimiento fue vital Hoy profesamos que Cristo nació en nuestros corazones Pero lamentablemente no hay señales de crecimiento Porque ciertamente Jesús nació para crecer Pero deberíamos preguntarnos Cuánto le hemos permitido a Él crecer dentro de nosotros Hombre de Dios que me escuchas Y mujer de Dios que analizas esta reflexión Es normal que dentro de las etapas de crecimiento Seamos un bebé por un tiempo Pero esperamos que los bebés crezcan y maduren Pero si dicho crecimiento se ve afectado Significa que algo anda mal Y no necesariamente sea por causa de un pecado Jesús creció de manera equilibrada Tanto físico como espiritual Crecía en sabiduría Crecía en estatura Crecía en favor divino Y crecía en favor humano Ahora es necesario que usted y yo Nos evaluemos Y veamos dentro de nuestra vida espiritual Si hemos crecido O si aún estamos estancados Si deseas contactarnos Es muy fácil comunicarte con el Evangelista Internacional Julio Delgado Para tus eventos, campañas, conferencias o consejería Llamando al 407-791-4123 O visitando el www.juliodelgado.org Gracias por permitirnos ser de bendición a tu vida